Hola, ¿qué tal? Soy Omar Mendoza, el Jackie, vivo aquí en Las Vegas, Nevada y soy cantautor. Mi papá me enseñó a tocar la guitarra y mi mamá me enseñó la receta para hacer tamales. Le traje unos tamalitos, ¿eh? ¿Dónde están? Para que se ponga más panzones. ¿Es en serio? Está bien, está bien. Ahí los trae mi señora. ¿Dónde está? Échemelo, doña. Écheme uno por lo menos para acá, pues que son para mí. Yo vendo mis tamales y a todo el mundo le encanta. Mis temas conmueven a toda la gente en los bailes y esta noche no va a ser la excepción. ¡Arre viejo! No perdamos nuestro sentido de humor y regresa pronto. Y regresa pronto. Necesito de ti. Oiga, don Cheto, ¿qué le pareció la canción de Necesito de ti? Regresa pronto. Bueno, estoy comiendo medio frío. ¿A qué le vas a cantar? Ya la cantó, viejón. Ya cantó. Ya cantó. Cantó bonito. La canción está bien, ¿eh? La nota un poco anticuada. La verdad me recuerda... A una de los temerarios, voy a cobrar el temerario. De mi amor. Son las noches imposibles. A ver, cántela, cántela. Un día no puedo más. Esa. No, en momentos, no toda la canción. En momentos, pero la verdad tienes talento. A mí me gustaría volverte a escuchar. Y gracias por los tamales. Yo ya... Yo ya... Se lo está comiendo todo, Ben Cheto. Ya se los arranqué, hijo. Te doy el pase. Ben Cheto, ¿qué va a hacer usted? ¿Acabármelo? No, del... Con el participante, Ben Cheto. Mira, te diré. Deja concentrarme. Esa... La flexibilidad de la masa le faltó, ¿por qué? Siento que la... No sea bruto. Hable del muchacho, hombre. Viene con su... Déjelo, déjelo. Talento. Mire, no es porque me esté dejando llevar por el tamal. Pero en parte sí. Le voy a dar el pase. Ya es en serio el show. Con Cheto no para de comer tamales y quiere que... Perdón, nos molesté. Con Cheto no para de comerse los tamales y quiere que pague para el grupo. Véngase para acá, Con Cheto. Véngase para acá. Le voy a decir algo. Ustedes echen ni ganas allí. Bueno, Luis, que se largue, que se valla. Pero se está llamando los tamales, pues. Se está llamando... Yo estoy un poco molesto porque tamales para mí no hubo. Y tenía mucha hambre, la verdad. Tengo mucha hambre. La canción me gustó. La canción me gustó mucho. La verdad, cantando te falta un poco. Te falta un poco cantando. Tienes que trabajar, practicar la afinación, la voz. Sí, sí, sí. Es lo que yo no vi esta noche. Yo no le puedo dar el pase. Hasta el tamal se me atoró. A ver, Don Pepe. Bueno, pues mira, yo creo que, pues, si la gente quiere pasarte porque le gustó mucho, pues, pues, que te pasen en lavavadora. Yo no te voy a dar el pase. Yo, si fuera tú, sí me andaba aventando. Sí, no, no, muchas gracias. Ánimo, bro. ¿Qué tal si no te mojan? Muchas gracias. No, no, está bien. Muchas gracias. Ven en otra ocasión, amor. Simón, sí, soy sacatón. ¿Qué tal si sí pasabas?